Hola, esta es una canción que se llama Es por ti, es una canción que yo compuse y espero que les guste. Y es por ti que mi cielo es azul y es por ti que mi cielo es azul. Y es por ti que mi día está lleno de luz y es por ti. Cuando me acuesto a dormir mi mente piensa y piensa en ti. Y al despertar una sonrisa mi rostro siempre estará. Y es por ti que mi cielo es azul y es por ti que mi día está lleno de luz y es por ti. Y es tu que me llena de esa alegría que me ayuda a hacer. Eres tu que me da ese amor que siempre está lleno de luz y es por ti que mi cielo es azul. Y es por ti que mi día está lleno de luz y es por ti. Y es por ti que mi cielo es azul y es por ti que mi día está lleno de luz y es por ti.